Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a su canal de G.Colecciona Yo soy Don Gigi y aqui el video de todos nosotros, toda la comunidad deseándole un feliz cumpleaños a Gigi Yo se que a Gigi le va a encantar mucho este detalle, muchas gracias Así que Gigi en nombre de toda la comunidad, feliz cumpleaños Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos vemos en otro video Gracias por ver el video Gracias por ver el video